Padre Celestial, en esta mañana, mientras me preparo para mi jornada laboral, me presento ante ti con un corazón agradecido y lleno de humildad. Reconozco tu soberanía sobre mi vida y te doy gracias por la bendición de este nuevo día. Gracias por darme la oportunidad de trabajar y servir a través de mi empleo, ya que sé que cada día es un regalo de tu amor infinito. Señor, antes de salir de mi hogar, te pido que me llenes con tu paz y tu sabiduría. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para que reflejen tu amor y tu justicia. Ayúdame a ser una luz en mi lugar de trabajo, mostrando bondad, paciencia y comprensión a todos aquellos con quienes interactúo. Te ruego, Padre, que me des la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir hoy. Que en los momentos de dificultad pueda recordar que tú estás conmigo, sosteniéndome y dándome la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo. Señor, dame la paciencia de trabajar con diligencia, sabiendo que todo lo que hago es para glorificar tu nombre. Te pido también, Señor, por mis compañeros de trabajo. Bendícelos y cuida de ellos en sus propias jornadas. Que podamos trabajar juntos en armonía y respeto mutuo, construyendo un ambiente de apoyo y colaboración. Ayúdame a ser un ejemplo de tu amor y tu gracia en mis interacciones diarias, ofreciendo palabras de aliento y gestos de amabilidad. Señor, te pido que me ayudes a mantener un equilibrio en mi vida, para que no me consuma el trabajo y pueda dedicar tiempo a ti, a mi familia y a mi descanso. Enséñame a gestionar mi tiempo de manera sabia, priorizando lo que realmente importa y dejando de lado las preocupaciones innecesarias. En esta jornada, quiero ser un instrumento de tu paz. Donde haya odio, permíteme sembrar amor. Donde haya ofensa, permíteme sembrar perdón. Donde haya duda, permíteme sembrar fe. Que mis acciones hablen de tu amor y mi presencia traiga tu paz a quienes me rodean. Te ruego, Señor, por la protección de mi familia, mientras estoy fuera. Cuida de ellos, bendícelos y guíalos en sus propios caminos. Que tu amor y tu presencia sean siempre palpables en nuestro hogar, fortaleciendo nuestros lazos y llenándonos de tu paz. Padre, te entrego mis preocupaciones y ayúdame a confiar en ti plenamente, sabiendo que tienes un plan perfecto para mi vida. Que pueda descansar en tu promesa de que nunca me abandonarás ni me dejarás solo. Dame un corazón agradecido y una actitud positiva para enfrentar cada tarea con alegría y entusiasmo, reconociendo que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que te aman. Señor, en todo lo que haga hoy, quiero honrarte y glorificarte. Que mis esfuerzos sean un reflejo de tu amor y tu gracia. Que todo lo que haga sea para el bien de los demás y para la gloria de tu nombre. Que al final del día pueda mirar atrás y ver tu mano guiándome en cada paso. Agradecido por tu fidelidad y tu amor constante. En el nombre de Jesús, te lo pido todo. Amén. Si esta oración te ha inspirado, no te pierdas una guía que complementará tu fe y potenciará tu éxito laboral. Toda la info en el primer comentario. Dios te bendiga.